El cine puede ser una buena herramienta para combatir, para erradicar el hambre en el mundo, porque el cine tiene esa capacidad estupenda de reflejar la realidad y de hacernos tomar conciencia. No es la única, pero es una muy buena y muy preciosa. Estoy verdaderamente agradecida a Manos Unidas por darme la oportunidad de formar parte del jurado de clipmetrajes, porque espero aprender mucho de los clipmetrajes que manden los colegios, los que no son de los colegios. Espero aprender de cómo ven el mundo y cómo ven el problema del hambre las distintas personas que van a participar en el festival. Además va a ser muy interesante porque toda esa gente que participa es gente de un espectro de edades muy amplio. Se incorporan este año gente muy joven y es muy interesante ver cómo lo ven ellos, cómo se plantean el problema y la solución que aportan ellos. La experiencia estupenda de formar parte del jurado se cierra con un broche de oro, que es ese viaje que vamos a hacer el ganador o ganadora, yo, a algún lugar donde Manos Unidas está desarrollando sus proyectos. Estoy segura de que voy a venir transformada y estoy segura de que esa experiencia, al tomar contacto con la realidad, con los problemas de verdad, in situ, y con la gente que está trabajando para solucionarlos, me va a cambiar y voy a ser una persona mucho mejor cuando vuelva. Yo en mi día a día estoy aprendiendo a no desperdiciar los alimentos. Me he planteado muchas veces el problema tan grave del hambre en el mundo, pero no sabía cómo relacionarlo con mi día a día en una ciudad, en una gran ciudad del primer mundo. Y estoy aprendiendo a ser una consumidora mucho más responsable. Los consumidores somos, en la cadena de la alimentación, los que más despilfarramos alimentos, desde el productor hasta el final, los que más despilfarran somos los consumidores. Y somos los consumidores los que, o sea, sí está en nuestra mano incidir en que ese problema no sea tan grave. A veces desde casa creemos que no, imaginamos a unos niños hambrientos en otro continente, no les podemos mandar lo que estamos tirando a la basura, nos da mucha pena, y nos quedamos ahí jorobados porque no podemos hacer nada. Bueno, pues sí podemos hacer algo. ¿Y qué podemos hacer? ¿Qué es esto que yo estoy aprendiendo a hacer? Lo primero es tener claro, cuando elaboramos el menú, tener claro qué vamos a comer, elaborar el menú que vamos a comer antes de ir a la compra. Ahora, elaboramos el menú, abrimos nuestro frigorífico, vemos qué hay en él, vemos los alimentos que están a punto de caducar, vemos los alimentos que tenemos, y a tenor de eso elaboramos una lista de la compra. Y una lista realista, una lista que de verdad obedezca a las necesidades que tenemos de alimentarnos, y no que obedezca al deslumbre de las ofertas que hacen los grandes o pequeños almacenes. Entonces, con esa lista de la compra racional y sensata, ir a comprar lo que de verdad necesitemos y lo que de verdad vayamos a consumir, sin volvernos locos. Una vez que elaboramos esos alimentos y hacemos esa comida, no siempre nos la comemos toda, y queda comida en el frigorífico, nos queda comida sobrante. Entonces, con ese sobrante también podemos hacer algo, podemos hacer algo que no sea tirarlo a la basura, podemos elaborar otro tipo de alimentos, con determinadas frutas podemos elaborar mermeladas, por ejemplo, con las verduras podemos elaborar cremas, podemos reciclar, reutilizar esos alimentos, podemos hacer esas croquetas tan ricas que hacía nuestra madre siempre con lo que quedaba del cocido, podemos darle vueltas, hacer una comida imaginativa, reelaborando y reutilizando esos alimentos que nos han sobrado de la primera vez que vamos a comerlos y que no vamos a tirar. Bueno, yo creo que si vamos haciendo estas cosas y aprendemos a hacerlas, y somos conscientes y hacemos conscientes a la gente con la que vivimos, y a nuestras familias y a nuestros amigos, damos un gran paso en el despilfarro, para evitar el despilfarro de alimentos. Os animo a todos, alumnos y profesores, a que participéis en el Festival de Kilometrajes de Manos Unidas. Es un desafío apasionante para que denunciéis la situación del hambre en el mundo y el despilfarro intolerable de alimentos. ¡Ánimo! Y a todos los mayores de 18 años, a los que les gusta y quieren utilizar una cámara para contar el mundo que les rodea, os animo a que participéis en el Festival de Kilometrajes, porque este festival, el primer premio de este festival, es uno de los mejores del mundo, que consiste en hacer un viaje a uno de los países donde Manos Unidas apoya proyectos de desarrollo y rodar allí un cortometraje, y rodar allí mismo un cortometraje. La experiencia va a ser apasionante, por lo que vamos a conocer, por lo que vamos a ver y por lo que luego vamos a contar. ¡Animaos! Participad y venís a viajar conmigo. Vamos a hacer algo muy interesante.